¡Suscríbete al canal! Bienvenido Max a CB24 Todo bien Max, contanos entonces de este festival Picnic Bueno, este festival viene muy cargado de artistas nacionales e internacionales Son 8 internacionales y el resto nacionales Vos sos uno de los DJs que tiene más experiencia De los DJs costarricenses que se van a presentar en esta edición Tienes más o menos 15 años ya de estar en la escena musical ¿Cómo te iniciaste? Empecé de muy pequeño en mi casa, solo Ahí practicando Después ya me contrataron en un primer bar Que fue acá en Escazú Y ya salí adelante solo ¿Y en qué festivales o con qué artistas has tenido la oportunidad de colaborar? Porque también tu carrera te ha permitido colaborar con una gran cantidad de artistas Sí, claro, Calle 13, Farruko, Nacho, Piso 21, DJs de electrónica, Nervo, Galantis, Don Diablo, Rehab, Diploop, de cualquier cantidad de artistas ¿Y cómo ha sido para vos abrirte espacio en un mercado como es la música electrónica? Vamos, yo empecé con música electrónica en los bares de acá Que se ponía mucha música electrónica latina Ahí empecé poco a poco, después fui cambiando a hip hop Ya después ya pasé a latino Ok, y entonces tu música y tus mezclas se caracterizan más por lo que se podría llamar en Latinoamérica el género charanga Sí, ahorita en ese momento sí Pero también mezcló bastante electrónica Ok, y bueno Estas colaboraciones que has tenido la oportunidad con artistas como Farruko, como Calle 13 ¿Cómo han llegado? ¿Cómo ha sido? Pucha, ha costado bastante, mucho trabajo por muchos años para llegar a festivales tan grandes, poco a poco ¿Y ese trabajo qué ha implicado para vos? ¿Sacrificios? Sacrificios, familia, mucho esfuerzo porque hay todas las fechas que no puedo ir Es difícil, como diciembre, cumpleaños, no se pueden ir Claro, y bueno, ahora vas a estar en Festival Picnic Sí, estoy en Festival Picnic Es la tercera vez que te presentas y cómo ha sido también para vos estar en este festival Que es considerado el festival de música más grande que se realiza No solo en Costa Rica, sino en Centroamérica Contento, la verdad Muy agradecido que me estén llamando para el festival ¿Y cuáles son las novedades que podremos escuchar y disfrutar de DJ Max en esta tercera edición? Este, bueno, en la parte que a mí me toca, yo estaré en una tarima latina, que voy a hacer con mucha música latina, más que todo con artistas nacionales Y también tu trayectoria, nos estabas contando que empezaste hace 15 años Más o menos Pero también, siempre que te empezaste dedicándote solo al DJ o tenés otras pasiones, otra profesión Solo DJ, que ese es mi hobby Eso es algo también de reconocer, porque es un hobby que en un país como Costa Rica lograste convertirlo en una profesión Y vivir de esto Sí, digamos, uno vive de esto, pero más que todo para mí es un hobby No tanto económicamente, sino cada vez que uno está en la tarima, uno expresa todo lo que siente ¿Y cómo te sentís de estar ahora, entonces, en la tarima, frente a una audiencia gigante? Que al picnic llegan 20 mil personas Sí, demasiado contento Estrés, pero uno ya se acostumbra y ya sabe cómo llevar la noche ¿Y qué otros colegas de la música electrónica o de otros géneros te inspiran a vos? A mí me gusta mucho Diplo, Mayor Laser Soy de Half Mafia, me gustan mucho ¿Y en qué te inspiras a la hora de crear tus mezclas, de crear tus temas? ¿Cómo es tu proceso creativo? Vieras que conforme pasa el tiempo, uno ya va haciéndose el gusto por lo que le gusta Me gusta mucho el house, me gusta mucho house progresivo, ese tipo de música me gusta mucho Buenísimo, y entonces, ahora en picnic, ¿a qué hora vas a estar? Para que la gente esté pendiente también de la participación de DJ Max ese día Por ahorita nos pasaron un horario, pero no sabemos si es ese Que fue aparte, pero todavía no sabemos qué horario estamos Creo que ya esta semana se pasa todo el set time para el picnic Claro, claro, y bueno, vos como DJ aquí de Costa Rica que tenés ya una trayectoria amplia ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere iniciarse en la música? Vieras que yo estoy haciendo un proyecto para ayudar a gente, no da, DJs nuevos Pero mi consejo es trabajar solo, tranquilo y humildemente Si no, no llega nada Hablemos de este proyecto entonces, es súper importante Sí, ya estamos tratando de reunir varios DJs jóvenes para ayudarlos, para que salgan adelante Cuesta mucho aquí Y aproximadamente, ¿qué edades? ¿Cómo? Hablemos un poquito más entonces de este proyecto Me gustaría bien jóvenes, digamos como de 15 para arriba 15 para arriba y que tengan experiencia o que sea alguien que te cuente Yo quiero ser DJ o cómo Vamos, ya usted apenas ve a alguien que le gusta la música Usted ya sabe si este es bueno para poner música ¿Y es un proyecto que va a estar para este año? Ya, ya lo estamos moldeando Yo soy DJ residente del Mercado de la California, Concha y Casa Félix Y ya conjunto con ellos estamos haciendo ya un grupo de DJs nuevos Claro, como en estos lugares donde sos DJ residente Estás tomando esto como una plataforma para poder colocar A varios DJs A nuevos DJs Buenísimo Max, entonces también esperamos que este proyecto sea un éxito Sí, claro Si nos acaban los minutos, porque quiero que invites a toda la audiencia de Centroamérica Que todavía no se ha decidido asistir a Picnic para que lo hagan este 2 de marzo Claro, los invitamos para Picnic Costa Rica este 2 de marzo en Pedregal Pónganle porque ya casi no hay entradas Buenísimo Max, muchísimas gracias Esperamos entonces vernos el próximo 2 de marzo allá en Picnic Conversábamos con el DJ costarricense Max Quien es parte de la alineación que llega por tercera edición Al Festival Picnic Costa Rica este próximo 2 de marzo Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Escena CB24 ¡Suscríbete al canal!